El momento de ir a Martínez porque desde los estudios donde graban Dulce Amor está el señor Sebastián Estebanés ¡Bravo! Acá está Marcos con nosotros Hola Santi, buen día El galán, hola Leito, hola Vero, hola gente de AM Estoy con el galán del momento, señores, mirá que la facha de este hombre Sebastián Estebanés, que especial calor que hace, la humedad que tenemos acá en Martínez Se vino con su trajecito, con su camisa, con toda su facha Vero, Leo y todos, estamos grabando una escena Paramos la grabación para hacer la nota con ustedes Este es el aplauso, redoblado Y no es para menos porque nosotros somos grandes soportes Fanáticos, de la primera hora, porque ahora se van a subir mucho Ahora se van a subir mucho, pero nosotros con Dulce Ardor estamos desde la primera hora Lo vi en una nota con Rochi y con Nico, con Nico Herrera No, 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 con Calu Con Calu, con Calu Con Calu, los dos muy bien Estamos armando más cosas, necesito tu musculosa y tu física Me gusta como es el personaje mío, me encanta, de verdad Me tenés que pasar más bocadillos Te tengo que romper Guarda con los dedos, guarda con los dedos Después te llamo Bueno, Seba, te la esperaba No se dice sandwich, perdón, Leo No, no, perdón, Santi, quería preguntarle si se esperaba este momento Obviamente que uno espera lo mejor cada vez que lanza un proyecto Pero sabiendo que era para la tarde la novela, que pasó la noche No sé si tuviste mayores expectativas cuando te comunicaron que era la noche Y si esperaban el éxito actual Y la verdad que sí, cuando nos dijeron que era la noche Nos dio un poquitito de... Sustito No, pero tenés, pero siempre uno Tenés, el que no arriesga no gana, está bueno Teníamos ganas de ir a la noche Porque estábamos seguros de verdad que el producto estaba bueno Que yo lo dije en todas las notas anteriores Que nos gustaba de verdad, de verdad Yo cuando leímos los cinco... En el caso mío, cuando leí los cinco primeros libros me encantaron Cuando vimos los capítulos estábamos todos felices del producto que teníamos Sabíamos que estaba bueno Después, bueno, nunca se sabe si la gente va a terminar comprándolo o no Por suerte la gente está re contenta Se nota en la calle y se ve reflejado en el rating Estamos felices Y hay que tomarse todo con humildad Y ponerle más trabajo que nunca Estamos contentos Muy bien Muy contentos Aparte uno tiene que estar acostumbrado Y acostumbrarse a que una novela anda bien Otra anda más o menos Otra viene virul o mal No hay que agrandarse nunca con humildad Es así esta Muy bien, anda muy bien esta Consuelo está bien, bien, así que hay que disfrutarlo Hay que disfrutarlo mientras arreglamos el audio Vamos a ver lo mejor de Dulce Amor Dulce Amor Maravilloso puede ser Yo sé que sos un hombre ¿Y? Y que estoy acá para trabajar Yo tengo una familia, tengo un hijo Y no estoy para confundirme Bueno, no quería dramatizarlo Para nada Simplemente me dejé llevar por la escena Y por el espíritu de Rita Hayworth ¡Ay, Rita Hayworth! ¿No está el zapato si yo lo dejé acá en el suelo? Bueno, muy lejos no se pudo haber ido Y no, no se evapora un zapato Bueno, ¿usted está segura que vino con los dos? ¿Me está cargando, Marco? No, no sé, qué sé yo, capaz, no sé, uno nunca sabe Por Dios, voy a llegar tarde a la reunión No, 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 no se preocupe, no se preocupe Vas a ver con mis zapatos Es una empanada, pero va como piña ¡Va a llevar de eso, Marcos! ¡Ya arranque! Vamos a comprar un par de zapatos Como usted quiera Voy a llamar a esta gente Voy a avisar que llegó tarde Ah, no sé qué le voy a decir Diga que había mucho tráfico Eso nunca es mentira Sí, y vos sabés que vivir en Los Ángeles cuesta mucho dinero Y que si querés ser tomada en serio Tenés que vivir a full Y yo siento que no gasté Que en realidad estuve invirtiendo en mi carrera Y entiendo Va, entendemos con mi madre Que vos estás a cargo de las finanzas de la empresa Junto con Victoria Entonces podés tomar cualquier tipo de decisiones Natacha, vos sabés que no es tan fácil Si no, no hubieras venido a verme Lo hubieras resuelto vos sola Mirá Yo puedo justificar la salida de la plata a la empresa Pero te tengo que pedir algo a cambio ¿Algo como qué? Victoria, ¿quiere un chicle? Jamás Son buenísimos este tome No, no, no Uy, se me cayeron Está bien, Marco No, no, no Usted maneje Mire para adelante, yo lo busco No, no, no No se me despeine No se me despeine No se despegue Yo maneje, yo maneje Búsquelo bien ¿Qué pasó? El zapato ¿El zapato? Vamos, encontró el zapato ¿Vio? ¿Vio que le dije que no podía faltar el zapato? Seguramente cuando viene de la atención de servicio Pegó una colgadita Y ahí el zapato ¿Qué hizo, Marco? Ah, es una forma de decir Había un poquitito de aceite Y el auto se movió de atrás un poquitito Nada más Muy poquitito Tómalo, chico Seguramente quedó colgadito en la siena Gracias, gracias por lo chico Qué bueno, ¿eh? Qué alegría ¡Natalia! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Está bien? La está cambiando En cuanto termine vamos para la fábrica Ahora, contame cómo lograste que Natacha acepte eso Tuve que insistirle un poco Pero la terminé convenciendo Mirá, yo te aseguro Que Natacha en el fondo va a estar muy orgullosa De seguir siendo la chica bandita Ojalá que sea así ¿Qué? ¿Qué carajo haces? No, no, no El chorizo Choripán, chorizón, chorizón Y además le tiraste zapatos En un rato está Lola Becerra con nosotros Que hizo la escena, muy bien, Lolita Que va a compartir con nosotros Que está acá en el piso Pero bueno, Seba, todo tuyo Un saludo para Lola Un saludo grande para Lola Te gusta verte Te gustan las escenas con Karina Te lleva bien La nota que hicimos juntos acá Habían contado que Ustedes no habían laburado mucho entre sí juntos, ¿no? No, habíamos compartido una novela Que era Franco Buenaventura Pero las historias iban por otro lado Y ahora que están juntos, ¿cómo la ven? ¿La llevan bien? Nos llevamos, bárbaro Conocer nos conocemos de toda la vida Pero parece como que estamos Enaugurados toda la vida Eso te quería decir, es tu hermana Una onda No, no, no Tu papá no te lo quería decir, pero yo me veo Ayer estuvo Quique con nosotros Quique estuvo con Doña Sampiri en su momento No, tenemos una onda La verdad, bárbara Aparte, Karis, lo más Una actriz excelente, profesional Buena mina Y dentro de lo que es tu personaje ¿Investigaste algún Corredor? ¿Viste a alguien? ¿Te inspiraste en alguien para el personaje tuyo? Lo venía viendo ya A Marco Di Palma Lo venía viendo Ah, por ejemplo Tiene cositas De loquito, sí Pero no, no No es que lo copie Pero Pero hay unas gotas De Marco Di Palma Y viste que Eso es que no No sé Está un poquito El barrio Ojalá pueda acercarme un poquito A él Pero me gusta Me gusta lo que hace Ese es un personaje Me encanta Ayer le preguntábamos a tu papá Cómo era trabajar en familia Y él dice que buenísimo Trabajar con sus hijos y demás En tu caso Trabajas con tu viejo Con una hermana que actúa Con otro hermano que produce Cómo se llevan Se llevan bien siempre A veces disienten y se pelean Hay tole, tole Van a rodillo y siguen hablando del tema Hablando Si en el momento Se meten un par de bifes ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es enfermante En ese orden Son las 12 de la noche Estaba hablando del rating En ese orden Si Marco bien Si Marco mal Si Lanuz Si no paramos mal No paramos nunca Aparte somos los cuatro Excesivos Enfermitos No, pero vos Nosotros Tenemos que salga bien Porque No, yo no tanto Pero Pero Quique 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 me tiene el teléfono No me suelta ¿Verdad? Es bravo Venimos bien No, una buena onda Lo que pasa es que Somos apasionados todos Y nos gusta lo que hacemos Y queremos que salga Lo mejor posible Le ponemos garra Que se yo Le ponemos huevo ¿Para cuando la escena? Queremos que a la gente le guste Para cuando la escena En donde Matías Ale Pasa a buscar a tu hermana en moto No, no No, no Y dice Primera Escuchate este Seba Primera Se rieron De la única manera que puede pasar De la única manera que puede pasar Matías A ver Si Vero Me hace un favor Que ya sabe Pará 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 Está Iván en Jorge Mirando No, se puede O sea, vos entregaste a tu hermana por una moto Así Así Simple No, no, no En una escena En una escena En una escena Ah, ah, ah Pero ya le dio Matías Si nos da una mano, Vero Ya le dio una moto Si nos da una mano Yo te doy una mano Yo te doy una mano Estamos hablando de motos para Sebastián Quiero una moto Quiero una moto Pero te diría que Ale ya estuvo con tu hermana No, no, no No le digas eso No No Algunos dicen que sí Y le chavó tres actos para eso Cortitos, eh Cortitos pero tres al fin Estoy transpirando Estoy transpirando Bueno, para que no transpire Te sacamos del momento Y vamos a ver tus escenas compactadas Con manguera incluida Dios mío Lavada de auto Y musculosa para las chicas Que macho bus Sebastián Estéronés Por supuesto que no Porque no va a ser mi chofer Vamos a la reunión Me lleva a mi casa Y mañana pasa por la empresa Y cobra el día ¿Y esto? Agarra ese fuerte Agarra ese Voy a doblar Agarra ese Agarra ese Ahora Agarra ese No, no, no Y ahora ¿Qué hacemos? Agarra 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 Este es el vestido No Sí Su marido tiene muy buen gusto Vamos Disculpe Estoy buscando a mi jefa Es una mujer muy Muy seria Que entró por ahí ¿No la vio? No, no No lo puedo creer No ¿Le gusta el vestido? Su sonrisa me gusta No puedo manejar Mis sentimientos Voy a ponerme Victoria 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 ¿Me escuchás? Sí, sí ¿Pasó algo? No, no Todo está bien Tenés razón Vamos a dejar el tema De la empresa por hoy Te mando un beso Victoria 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 Discúlpenme que me agarra así Con esta facha Todo mojado Estaba duchando un poquito El auto Tenía mucha Mucha tierra ¿Sabes? Está bien Está Está muy bien Venía A decirle que ya No lo voy a necesitar Perdón Victoria Victoria ¿Quieres un chicle? Jamás Son buenísimos este tome No, no, no Uy, se me cayeron Está bien No, no, no Usted maneje Miren para adelante Yo lo busco No se me despeine No se me despeine No se distraiga Marcos Búsquelo bien ¿Qué pasó? El zapato ¿El zapato? Vamos Encontró el zapato ¿Vio? ¿Vio que le dije Que no podía faltar el zapato? Seguramente cuando vine De la estación de servicio Pegó una coleadita Y ahí el zapato ¿Qué hizo Marcos? Ah, es una Una forma de decir Había un poquitito de aceite Y el auto Se movió De atrás un poquitito Nada más Muy poquitito ¡No se abrió! Qué seductor nato Una coleadita Sí, le consiguió El zapato de nuevo Es un superhéroe Menos mal que dijo Coleadita y no con U Si no se ha dado un problema Coleadita No, no Se ríe Se ríe Se ríe Sebastián ¿Te gusta verte actuar? A veces sí A veces no Pero en esta novela Me siento muy Muy pero muy cómodo La verdad que Huguito Moser Mauro Scandolari Que son los directores Y todo el equipo Que hay de actores Y de técnico Estamos muy cómodos La pasamos bien Como ustedes Cuando yo veo que Que voy a Hacer una nota Ahí en el piso Que la pasan bien Pero lo nuestro es todo fingido Que hay buena química Se nota Lo nuestro es todo fingido Actuamos Actuamos que nos llevamos bien No, no, no No, no Sean bien Se nota Ahora, ¿qué momento? En este momento El de besar a Lola Becerra Muy guay Que está aquí Bienvenida a la Argentina Hola Felicia atrevida Lola Becerra Ahí está Te saluda Está ahí Muy bien Hola Sebas La rompiste Ay, muchas gracias Me dio mucha vergüenza Chicos ¿Por qué? Lola No, de verdad Besármelo Yo ahí como abro la boca Y sí Y sí Como te enseñó papá Sí No, no Fue algo muy profesional Coreografiado La vida arriba La vida abajo La vida arriba La vida abajo No mientas más En serio